Yo, Brian Bowe, solito por la ciudad Porrito de Haas, bolito de Ralph Los tengo otra vez detrás, watching my back Esos cerdos tienen sus ojos en mi como pack No llega el mes, pero es for real, true shit Na de corte, hoodie, excel, tela táctil Conseguir la crema, ese es el deporte Ice de Los Ángeles y Whisky del Norte Luces y cruces, como en el closet, hablando Morse Sacando las barras de los bloques, tú encuentra dónde y ponte Veo la vida en callejones, like nombres, debajo de nombres A mí mi jefe ni me saluda a esa altura Y no sé lo que se facturan, jefatura, pero me la suda Que yo no tengas dudas, si baja a la calle se la dejan pura Si sube al despacho no es como esas putas De la huerta hasta el puerto, de Patracha hasta el cedro De las pistas al centro, de Torrecia hasta el pueblo Yes, yo, maratones en metro, callejones y tornos Esperando el momento, por si vienen los goms Miran de derecha a izquierda, parece el Roland Garros Estos vestidos de la cost, locos, siguen escuchando, no rezando a Dios Y mis fros siguen dando vueltas y buscando spots, most va del revés por la yeca como jerga francesa No me quito los dolores de cabeza, hoy la riñonera pesa, pero le juro que no es mi empresa Fumo tangi, gas, banana, fresa, suelto barras para que hagas pesas Me llevan a calles estrechas, neones y viejas letras japonesas Sin plata y con la cadena de plata brillante Al lado de mi plata fuman plata en el Carmen Low Femme City Tour desde el Boulevard Sur Subboys en un club ganan sus points Niños con los sueños rotos hacen vídeos y diseños locos A ver que foto me brinda el hood hoy Yo no vivo en Brooklyn, yo soy de Valencia Desde que Allen era un rookie en los Filadelfia Camuflarse en la calle, dándole vueltas Aquí tratar de no ser nadie es la puta ciencia ¡Cealp!